Bienvenidos amigos, aquí estamos reportando desde la bella ciudad de Medellín, aquí el viejo Fefo reportando y hoy tenemos un tremendo invitado, aquí un joven, mi hermano, ¿cómo está? Hola, hola, mi nombre es Bayron, el Flow Nigga, muy bien, claro que sí, el viejo Fefo aquí en la casa, un saludo para el hermano Fefo y bueno, aquí estamos en Medellín en las 70, con la mejor energía, la vibra positiva Y hermano, y por su acentico me imagino que es venezolano Claro que sí, soy venezolano, nacido en San Antonio de Altachira y me crié en Caracas y en Valencia ¿Y qué tiempo llevas acá en Colombia? Ocho años tengo aquí en Colombia ¿Y tu edad? Yo tengo 26 años ¿26? ¿Llegaste a los 18? Sí, llegué a los 18 años ¿Y tú me vieron este pega, el acentico paisa? No, porque yo tengo aquí seis meses en Medellín, pero viví en Santa Marta, Valledupar, Aguachica, Ocaña, Norte de Santander Ah, ok, ok ¿Y qué tiempo llevas dedicado a la música? Pues yo empecé a rapear, o sea, así en las plazas desde que tenía 12 años Pero a grabar, tengo tres años grabando mis canciones, haciendo los videitos Y rapeando en las calles para hacerlo real, pues para grabar y para mantenerme y sobrevivir en la guerra que vivimos Y hermano, ¿y si te buscas buen billete a diario o varía? Eso es como estadística, un sub y baja A veces bien, a veces mal, pero siempre ahí tratando de echar para adelante y nunca rendirse Ok, y aparte de la cervecita, ¿cuál otro vicio tienes? No, pues yo, nada, yo, esta cerveza pues ahorita me la compré relajado para desestresarme porque muchos problemas Pero gracias a Dios, este, no fumo cigarro, no bebo mucho alcohol, no ando por ahí O sea, lo mío es la música, enfocado en la música Ok, pero si fuma de la verde o no? Claro, me gusta la hierbita, la hierbita si me encanta, va que ¿Y la maicena colombiana? No, esa si no, no, la probé mucho y me jodí, entonces me desenfocaba mucho en la vida, entonces no aguanta Ok, ¿y tiene novia, novio? No, tenía una esposa, una mujer, que teníamos un hijo, pero hace un año y seis meses estamos separados Ok, ¿y aquí tienes tus padres, estás solo? No, no, mi mamá está en Venezuela, mi papá no me crió, él está descansando en paz Y pues aquí estoy con Dios, que más compañía que estar con Dios Así es, y hermano, y ahí, disculpa la pregunta, pero ¿tú eres pandillero o qué? Que te veo tantos tatuajes No me gusta tatuarme, todos los tatuajes tienen un significado, pero ninguno de pandillas Por lo menos el de la carita feliz, el de Alicia en el país de la madre, porque me gustó mucho esa película Esta es la película de Harry Potter, las tres reliquias de la muerte, ahí están las tres reliquias de la muerte Este es el nombre de mi hijo, Israel, en una pared como de bloques, como grafiteado Sad, porque la vida a veces es muy triste Este, el símbolo del amor y paz, que siempre está dentro del corazón No queremos más guerra La llama de la paz Este, estos son los símbolos de la música Grabar, grabar, play, pause y stop Y me imagino que ya cuando empiece a tener billetes Ya en vez de esos tatuajes van a estar llenos de puros anillos como el alfa, ¿cierto? Si Dios quiere, si Dios quiere y lo permite, así va a ser, ¿por qué no? Claro que sí Ok, hermano, y de los talentos jóvenes así como tú, ¿cuáles son los que tú más admiras? De los que tocan dembow, los reggaetoneros, ¿cuáles son los que tú más admiras, artistas? Pues, sinceramente, o sea, yo admiro mucho el trabajo de todos Porque yo ahorita me he dado cuenta que para salir adelante, antes de empezar Uno cuando está empezando a grabar o cuando uno piensa que no, que va a llegar alguien y te va a decir Ven, vamos a grabarte, te va a meterte en esta mansión, te va a comprar este carro Este, tú vas a salir adelante, tú tienes mucho talento Y así tú tengas todo el talento del mundo, no va a llegar nadie así Si tú no trabajas y no le metes tú primero tu dinero y no crees primero tú en ti Nadie va a creer en ti Primero toca uno mismo y así, entonces yo creo que todos sea, de repente no sea la música que me guste Pero lo respeto y valoro su trabajo y ojalá que salgan adelante todos Pero de los famositos ahora, como digamos, el Alfa, Anuela, ¿cuál tú admiras más de los que están pegados ahora? Uno que tú digas, yo quisiera ser como él cuando me llegue la suerte Daddy pues, Daddy Yankee No, pero ya, Daddy Yankee hace tiempo que se fue Pero de los que están pegados ahora, ¿a cuál tú admiras o a ninguno? O sea, de decir yo que soy admirador de ellos, que escucho a ninguno, sí, ninguno ¿Para qué le voy a caer a mentira? O sea, no puedo caerme a mentira para agradarle a la gente Pero, pero le respeto su trabajo Pero, por lo menos Yandel es viejo y Yandel ahorita está sacando música con Face Entonces, uf, mi respeto para Yandel también durísimo Para Wisin y Yandel que, o sea, me gustaría ser como los grandes Y un respeto para Noel, para toda esa gente Pero, este, de repente no es el estilo de música que yo escucho Pero ahí estamos activos, mi respeto Porque han luchado y se merecen todo lo que tienen Ok, y este, ¿y cuántas cervezas tú tomas todos los días? ¿Cuántas? Por lo menos esta es la primera de hoy Y, no sé, una, dos, tres Depende de la... Una docena, dos docenas No, 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 tampoco Yo no... ¿Pero te inspira más, no, así, borracho o no? No, no, más bien cuando estoy borracho me quedo sin aire Ok, ok, ok El alcohol lo deja, en vez de, como el alcohol es como deshidratante El alcohol no es como el agua que te hidrata Y el alcohol al rato después de estar cantando Tú ya sientes que ni la voz se te sale Porque te sientes que estás todo seco por aquí Y con la, cuando fumas de la verde No, eso sí es una inspiración No, eso sí le puede Que la hierbita a mí me inspira mucho Yo, a mí me gusta mucho el reggae Bob Marlin, Sonagangia, Morodo Este, no jodan Movimiento original Que eso es rap, pues Yo soy muy rapero, underground Me gusta mucho el rap Y respeto a todos los artistas Pero el rap, uff El rap a veces es muy real Porque esa gente sigue con la misma temática Sigue con la misma temática Y respeto a Aldo, Aldo el Aldeano Uff, Aldo el Aldeano Lápiz Consciente, es un durísimo Lápiz Consciente Y las canciones que tú cantas ¿Son propias o...? Sí, todas las canciones que yo canto Es solo de mi autoría No me gusta cantar canciones De otros artistas De repente que me las estoy sollando En el radio Pam, pam Porque sí, escucho ahí Por ahí he descargado música Ahorita he descargando de Mickey Woods Mickey Woods, de los nuevos Mickey Woods, durísimo ¿Sí sabe quién es Mickey Woods? No Y el Adio Carrión también Uff ¿Son artistas jóvenes? Sí, son artistas jóvenes Ahorita que tal Yo que soy un viejo ¿Para qué me pregúntame? Ja, 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 ja Y hermano Si te puedo cantar unos 30 segunditos A ver Claro Para que la gente pueda apreciar tu talento Y ya después que le de tus redes sociales Eso, eso Vamos a poner una pistica Sí Esto es una canción que yo escribí dedicada a la gente del barrio A veces las personas critican a la gente del barrio No, que esa gente viene de ese barrio Pobre, eso no pueden estar aquí entre nosotros Porque nosotros somos de otra clase O critican a una persona porque se viste diferente Sin saber que lo importante es lo que hay en el corazón Que todos podemos echar para adelante Pero hay que apoyar a las personas De eso se trata la canción Totalmente de acuerdo Tienes toda la razón Ese es el chamo ¿Tu nombre, tu nombre? Byron, el flow nigga Byron, Byron Dice Allá en el barrio Gente humilde que trabaja diario Allá en el barrio Para vivir se hace lo necesario Allá en el barrio No se juzga nadie por su vestuario Necesitas amor Para que haya paz Allá en el barrio Gente humilde que trabaja diario Allá en el barrio Para vivir se hace lo necesario Allá en el barrio No se juzga nadie por su vestuario Necesitas amor Para que haya paz Amor para el que tobe lo que yo quiero La paz que me anhelo Yo canto por el barrio Porque yo que espero Que no haya más guerra Que en el mundo entero Que cese la muerte de los inocentes Pase y mucha paz para toda mi gente Que no robe más, ningún presidente No, no Pero la vida que es así Nada de eso ha cambiado Que el rico tiene, tiene Que el pobre que está tirado Por eso siempre le doy las manos A mis hermanos Porque estoy claro Que lo que no tengo no lo he dado Camino como un guerrero En contra de la humanidad Que con el tiempo por la plata Perdieron la humildad Yo soy un humano También puedo guerrar Pero errar es de sabio Si tú puedes cambiar yo Hey yo Yo soy Byron El flow nigga on the ground Dice Claro que sí Tremendo, tremendo talento De este muchacho De verdad Mi respeto Byron Este Byron Y tus redes sociales Para que te siga la gente Me consiguen como Byron FN Byron con B grande La I latina La I de palito Todo sin espacio Byron FN Que significa Byron el flow nigga Pero en corto Para que lo puedan buscar Byron FN Y así salgo Spotify Claro Música Deiser En todas las plataformas digitales En TikTok Apóyenme en Spotify Que me ayuda mucho A salir adelante Y no tener que cantar en las calles La mejor energía Vibra positiva Mi hermano Y esta entrevista Es exclusiva para Este Los chismosos Los chismosos Chau Ya esta mi hermano Mi hermano Gracias eh Gracias mi hermano Fofo Que Dios me lo bendiga Y la mejor energía Los acompaña Igualmente gracias Y recuerden suscribirse Y la mejor energía Y la mejor energía Gracias.